Yo ya la tengo desde aquel día que te perdí Yo ya la tengo Y quisiera pedirle a un ángel que me llevara por el Señor Y compresarle mis culpas y así entregarle mi corazón Porque aquí tú y ahora tengo desde aquel día que te perdí Porque aquí tú y ahora tengo desde aquel día que te perdí Y ahora tengo desde aquel día que te perdí Un saludo también para Anacozari, nuestra gente linda Y para Susi de Proyección Juvenil Que tiene encendida todas las televisiones de la mueblería donde trabaja Y las tiene sintonizadas en Telemax Un saludo también para el grupo Los Cherokis De parte de una admiradora de Zaguaripa Para los integrantes del grupo Cherokis, de la familia Hurtado de Zaguaripa Para Sergio Arballo y Gerardo Arballo De Elvira y Nidia que acaban de llegar de Zaguaripa Bienvenidos, aquí tenemos al grupo de Zaguaripa Los Cherokis Síganse comunicando y van a interpretar otra canción Que se llama Los Amores de Hermosillo Voy a cantarle señores un asuntito sencillo Hablarle de los amores que yo tengo en Hermosillo Le doy gracias al peador porque soy agradecido Que el asunto del amor me favorece el envidio Si me dirijo una canción con la intención de bailar Ahí se me junta pancha con Elena y con Pilar Me voy a ver la modesta a la caña de los reyes Ahí le encuentro dispuesta y esa me harás a los reyes Al cerro de la Habana voy a ver a Domitila Ahí me sale Mariana que es el barrio de las vidas En la colonia pití me emparrando con tres X Porque la que tengo ahí las paga con pulos X Me invitaron a una voy a andar, voy de todo corazón Tengo amores en la banda, ven el llano y el torreón Todas son muy irregulares, ninguna tiene rival Tengo 10 en la olivares y 14 en el soñar Una que me corace la mano es para mi futuro Ella vive en la modelo, el trencito del seguro No más que falta a Lola, cada rato se me pierde Se va de la piedra a bola, solita hasta el palo verde Ahí va la vez a Antonia que con tantas mujeres Me falta la de Mancito, también la de Bioserito Yo no sé, pero parte ni tampoco cuantanorio A todas veces yo aguante, con mi corto repertorio A todas veces yo aguante, con mi corto repertorio A todas veces yo aguante, con mi corto repertorio A todas veces yo aguante, con mi corto repertorio ¡Gracias! Que está muy bueno el programa, yo entendí que para Juan Bernardo es que estaba muy bueno y yo hasta me puse roja, es que no vi el punto y aparte, discúlpame, piden la canción Marisol de parte de Lourdes de Imelda, ¿de quién? De servicio de cambio del saguaro, del saguaro, luego un saludo para Noemí González que está muy bonito el programa, y que da mucho ánimo verlo de parte de Juan José de León de Caborca, Sonora, Juan José muchas gracias por comunicarte, un saludo para Alicia León de Sánchez, ahorita me estoy acordando, un abrazo y un beso para toda la familia León de allá, y pues ya colaste tu Juan José, gracias por comunicarte, y al grupo Tropicombo que toquen la canción El Cerillazo, para las familias López-Barboa, Villalobos-Martínez que viven en San Luis Río Colorado, ya voy, que también a todos sus familiares de Zahuaipa, de parte del grupo Cherokee, y ya vamos a escuchar al grupo Cherokee, entonces que manden a comerciales porque este maloso me deja saludar y luego me corta, entonces vamos a escuchar otra canción que se...